Defensores, la Policía Nacional ya no aceptará personas tatuadas en sus filas. Esto debido a que en la última convocatoria se acercaron personas de dudosa procedencia. Pero la ciudadanía, ¿qué opinará todo esto? Veamos. Ya no puede sacar sabanas porque son criminales esos manes ahí. Es una locura porque igual es una... Estoy marcado o no estoy marcado, piensa que todos son piños. No puede generar una discriminación porque hay gente que se tatúa y no son delincuentes. Si el tatuaje tiene un símbolo negativo, representa alguna banda, ¿cómo se puede? Está bien, no depende porque no sabemos de dónde vendrán, de qué puede ser de alguna banda. ¿Correcto?